Hola a todos, ya quedan muy pocas horas para empezar el 39 congreso de las enfermedades cardiovasculares de la Sociedad Valenciana de Cardiología. Os invitamos a participar en este excelente programa que ha sido diseñado por la Junta Directiva y por las secciones científicas y los grupos de trabajo de esta sociedad. Invitaros a que este día jueves, viernes y sábado participéis activamente o bien de manera presencial en el Hotel Melia Alicante o bien de manera virtual a través de nuestra emisión en directo que se realizará por vía streaming en nuestro canal de YouTube. Y por último agradecer a las entidades colaboradoras que gracias a ellas de una manera incondicional podemos llevar a cabo este tipo de reuniones. Os esperamos en Alicante.